Muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿qué tal? Soy Tarankeri y bueno, en esta ocasión un vídeo corto, un tutorial. ¿Por qué? Pues porque no he conseguido que este juego automáticamente me detecte el volante y no vaya tan duro. Entonces, ¿qué se hace o qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra partida y vamos a hacer las cosas normal, sin ningún problema ni nada por el estilo. Vamos a ir normalitos. A ver que esto cargue, ya cargado. Vamos a ir a una línea, le vamos a dar a conducir. Le vamos a dar a conducir. Lo primero que podéis observar, nada más que el juego carga normalmente con volantes Logitech tipo G27, G25. Cuando te carga un juego en el que se usa el volante, el volante va flojo y simplemente estando aquí en la garita esta, podéis oír quizá el volante que empieza a dar vueltas en la cara. Pero si yo suelto el volante, podéis oír que solamente automáticamente se centra y muy fuerte, muy fuerte. Por si acaso, vamos a probarlo dentro del autobús. A ver si cae la breva de que funciona. A ver, miramos el volante y nada, esto sigue yendo duro. Para prueba un botón, os voy a poner aquí arriba el vídeo para que lo veáis, que yo estoy agarrando el volante y lo giro. Me cuesta mucho girarlo, no sé, pero estoy haciendo mirar la fuerza del dedo. Y cuando lo suelto, va muy rápido. Vamos a volver a probar. Y va muy rápido, como podéis ver, el dedesco otra vez más. Va muy rápido. ¿Qué pasa? Pues que hacer tanta fuerza jugando, el volante se podría romper, porque esto no deja de ser un mecanismo en el que hacemos fuerza y demás. La única solución que he encontrado es hacer lo siguiente. Nos salimos, nos salimos, nos salimos, nos salimos, sí señor. Vamos al escritorio. Y bueno, yo lo hago con el American Truck Simulator, porque me apetece, no lo encuentro. Bueno, Euro Truck Simulator, me da igual, el American o el Euro Truck. Si encontráis el American, yo no lo encuentro. Aquí está. ¿Vale? American Truck Simulator. Iniciamos el juego, normal, como si fuera a jugar. Arranca el Steam, porque lo tengo por Steam. Pasamos todas las presentaciones, qué sé yo. Cargamos un perfil. Este. Mismo. No te sé. Para prueba otro botón, dejo otro vídeo. Perfecto. Nótese que ya, mira, con un dedo, el volante gira. Ni se centra solo. Ya hemos conseguido quitarle el Force Feedback. ¿Vale? Y no hemos hecho nada. Solo hemos abierto el American Truck. Como podéis ver. ¿Qué hacemos ahora? Pues nada. Ya esto, el vídeo de prueba un botón lo quito. Y ahora bien, volvemos al ordenador. Aquí, ¿qué hay que hacer? Nada. Yo lo que hago es doy al F4 para cerrarlo. Y... Estando en el F4, sigo probando el volante. El volante me da blandito. ¿Qué hago ahora? Busy monitor 16. Arrancamos. Podemos ir comprobando durante que el volante no está haciendo más fuerte ni nada. Sino que va suave. Ahí va. Entonces. Tenemos nuestra empresa. De nuevo, como al principio. Cargamos el juego. Es una manera un poco engorrosa. Se puede hacer antes de abrir el juego. Yo lo he hecho después porque supuestamente habían puesto una actualización del juego hoy. Y creía que lo iban a haber solucionado, pero parece que no. Entonces. Lo he abierto para ver si... Pasaba, pero sigue siendo igual. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a conducir la línea. Volvemos a conducir el autobús. Aparecemos seguramente en la garita. Directamente me voy a ir el autobús. Y en el autobús os muestro. No hay ningún tipo de problema. De acuerdo. Vámonos para adelante. Aquí estamos. Nos montamos. Y ahora bien. La prueba y el botón. Podéis ver el vídeo que tengo puesto ahí arriba. Sin problemas. Y miramos. Ahí y aquí. ¿Vale? Lo primero aquí. Me separo y se pueden ver las dos. Mira, mira qué bonito. Mira qué bonito. Y se queda. Y se queda. Y se queda. Y no hace nada. Con un dedo, ¿eh? Lo volvemos a poner derecho. Y se queda. Ahí está. Prueba superada. No va a poder más un juego que nosotros. Espero que os sirva. Darle like. Y no olvidéis compartirlo. Por si a algún amigo vuestro. A algún compañero. Le ha pasado lo mismo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Y hasta la próxima. Chao, chao.